¿Cómo lo está viviendo la Escuela Técnica en el día de hoy? Bien, a pesar de los problemas del clima, reorganizamos un poco, adaptamos a la situación y está todo con normalidad. ¿Qué es lo que tuvieron que modificar en base a la cuestión climática? Bueno, debido a que las galerías son abiertas, entonces uno de los cuartos oscuros lo adaptamos para poner las mesas ahí, habilitamos otro cuarto oscuro para que la gente pueda estar bajo techo y cubierta. En el día de hoy las autoridades de mesa se presentaron con normalidad, ¿hubo alguna anomalía? No, se presentaron con normalidad y teníamos previsto ya ausencias que ya habíamos avisado para que pudiéramos empezar con normalidad. ¿Comenzaron entonces horario? ¿Las urnas también llegaron a horario? Las urnas llegaron a horario, no, se demoró porque en el momento en que se estaba organizando todo se cortó la luz, así que bueno, hubo contratiempo, empezamos un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero siempre dentro de los carriles normales, digamos. ¿Durante las jornadas se desarrolló todo con normalidad? Sí, sí, todo normal, bueno, la gente como puede, bueno, se va acercando a votar, pero todo normal. ¿Aproximadamente tienen un estimado de cuántas personas estuvieron votando en el día de hoy? Y por la mañana, bueno, fue bajo el porcentaje debido a la lluvia, pero bueno, ahora por la tarde se está acercando la mayoría de la gente y ronda el 75% aproximadamente. Ana, elecciones 2015 en la Escuela 1262, ¿cómo se están llevando a cabo las mismas? Sí, dentro de todo se están llevando, a pesar del tiempo, se están llevando dentro de todo con normalidad. ¿Tuvieron que modificar algo a causa del tiempo? Y hubo gente, autoridades de mesas que han faltado, entonces tuvimos que tratar de llamar a algunas otras personas para poder cubrir los lugares. ¿Los comicios a raíz de esto comenzaron con normalidad o se vieron demorados? Se vio demorado, pero en pocos minutos, porque el tema hubo un corte de luz y una lluvia muy torrencial, entonces eso hizo que se demorara un poquito, pero si no a las 8, 8, 8 y 5 empezaron a funcionar. ¿Las urnas llegaron todas en horario? Sí, las urnas eran las 7 y cuarto, ya estaba acá el personal del correo entregando las urnas con una bolsa correspondiente a todos los votos y una vianda para las autoridades de mesa. Aproximadamente en el día de hoy, ya cerrando los comicios, ¿cuál es el porcentaje de personas que se han acercado justamente para cumplir? Es un 75% de personas que han venido a votar. ¿Se desarrolló todo con normalidad? Sí, sí, todo con normalidad. ¡Suscríbete al canal!